KMZ Los leones no queremos más excusas Exigimos soluciones El pueblo está cansado de un gobierno de roedores Vengidosos, ladrones, corruptos y traidores Rama, antisistema, rita, foca a estos cabrones KMZ no bromea con micro en la mano KMZ don't play, tú sabes hermano Respiramos, rap desde que nacimos Tiro rimas como puta bomba de brazimo Lucerneas en tu face otra vez de lleno Aquí no hay tregua hermano hasta que nos liberemos De estos hijos de puta de políticos que padecemos Vengas y reventemos toda esta basura Yo te traigo la maldad, te traigo lo que yo necesario Pa' poder luchar mal, todo por el pueblo Todo por la libertad, vamos ya Vamos a estallaros, vamos a enrollaros, vamos a follar Yo te traigo la maldad, te traigo lo que yo necesario Pa' poder luchar mal, todo por el pueblo Todo por la libertad, vamos ya Vamos a estallaros, vamos a enrollaros, vamos a follar ¿Sabes cuál es mi historia? Los maderos y el gobierno me consideran historia Por tener mis ideales, por querer poner un plato de comida En todos los hogares, porque ellos prefieren que haya hambre Y no ayudarle, ese sistema está basado en explotar al pobre Cuando alguien pasa hambre, ya le da igual lo que cobre Ellos explotan lo que pueden y dan lo que sobre Pero tampoco es suficiente para que siga el hambre Yo traigo la presión de la lírica exacta Que viene y ataca a corruptos que intentan jugar con tu plata Maderos maltratan, abusan de placa Políticos se callan, pues son ellos los que mandan Voy al homie por con la gente del Chaka Levanto el puño gritando ya basta Estamos cansados de toda esta farsa No hay sentimiento, pues solo lo hacen por pasta No hay sentimiento, pues solo lo hacen por pasta Yo te traigo la valga Te traigo lo dio necesario para poder luchar mal Todo por el pueblo, todo por la libertad Vamos a estallar, nos vamos a enrollar, nos vamos a apoyar Yo te traigo la valga Te traigo lo dio necesario para poder luchar mal Todo por el pueblo, todo por la libertad Vamos a estallar, nos vamos a enrollar, nos vamos a apoyar No te creas na', no te creas na' No te creas ni a ti mismo man Eso es lo que hay No creáis todo lo que veis, no que lo veáis No creáis todo lo que escuchéis, es todo fake La calle C1616, lo que es en tu face No nos calladéis, no que nos matéis Todos en sus posiciones hasta que caigáis Estamos preparados pa' todo lo que nos traigáis Hay dinero a los bancos sin pedir permiso Manifestamos nuestro enfado, pero no hacéis caso Como estallemos de verdad, lo que es el pueblo raso Ya no tendréis donde esconderos, yo solo os aviso Salvamos bancos, pero luego nos desahucia uno Ya ha pasado tanto que eso no sorprenderá ninguno Solo tenemos que esperar el momento oportuno Porque aquí se va a liar y yo voy a ser uno Yo te traigo la maldad Te traigo el odio necesario pa' poder luchar mal Todo por el pueblo, todo por la libertad Vamos a estallarlos, vamos a arrollarlos, vamos a apoyar Yo te traigo la maldad, te traigo el odio necesario pa' poder luchar mal, todo por el pueblo, todo por la libertad, vamos ya, nos vamos a estallar, nos vamos a apoyar. Revolución, revolución, yeah, 2011, la KM3, MacGreff Style, luchando por el cambio, revolución, luchando por lo nuestro, el poder del pueblo y para el pueblo, no al capitalismo, no a la opresión de los obreros, revolución, 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 revolución. Revolución, revolución. No, abre los ojos bro, que no te sigan engañando, dime realmente sabes tú a quién estás votando, izquierda ni derecha, solo títeres manejados por multinacionales que sus bolsillos siguen llenando, ¿qué me están contando? Si este país sigue siendo el primero en vender alimento a las armas que en África un siren disparando, ¿qué me estás contando? Foca esa bandera que dices que nos está representando. Paso de fronteras y de trapos, no olvidamos que por chupar polla americana, seguimos siendo cómplices de asesinato, apoyando dictaduras pa' poder llenar el saco. Juegan a ser Dios con el mundo entre sus manos, disociando y escupiendo los derechos humanos. Reflexiónalo un momento mi hermano, ¿qué gobierno puede presumir de tener limpia de sangre las manos? Joga con tu vida y la de los demás y darte cuenta, me nací en la capital, ¿qué capital es lo que cuenta? No me siento bien, yo quiero un mundo sostenible, ahora mismo esto es terrible, hay que ser un poco sensible y ver lo que le hacemos al mundo. Amontonamos basura haciéndolo más neosebundo, cada vez hay más residuos nucleares. Se proliferan, contaminan los mares y el gobierno ya parece que te insulta. Empresas incumplen la ley y si hay juicio el beneficio es mayor que la multa. Si posible cambia nada, si el mundo ya no da de sí, tenemos que sacar a estas empresas de aquí y que les den por culo. Globalización solo es la forma de apropiarse del planeta sin ningún disimulo, no te creas que es un bulo. FUKUSIMACOR camina el mal por un error de cálculo, al final los que pagamos, los de siempre, ¿quién va a ser tuyo? Abre los ojos, estudia tu entorno, despierta del sueño, no dejes que te engañen los verdaderos dueños. Un pueblo con conocimiento si puede hacer daño, despierta del sueño. Abre los ojos, estudia tu entorno, despierta del sueño, no dejes que te engañen los verdaderos dueños. Un pueblo con conocimiento si puede hacer daño, despierta del sueño. O.T.N.S. se intenta una falsa pandemia de gripe porcina, la prensa hace el resto fomentando el miedo a las personas. Una vez que cuadra bien el negocio y todo funciona, con dinero público compra millones de vacunas. Cada tres segundos muere un niño en África con neumonía, con disentería, con malaria y sarampión. Simplemente una maldita inyección y se salvarían, es uno más de los efectos de la globalización. La IMF contra la corrupción te invita a la reflexión, gritamos desde Torrejón, luchamos con el corazón. Pedimos vuestra insurrección, rompamos esta represión, que salte la chispa y explote la revolución. No hay dolor, no hay miedo, solo rabia en nuestro ego, ya son demasiados años viviendo como borregos. Hemos sido siempre nosotros las víctimas del juego, pero prepararos porque venimos metiendo fuego. El pueblo ya está cansado, hasta la polla de escuchar mentiras, la gente ha despertado. Pues creéis hijos de putas, que todo lo tenéis ganado, el mundo está enfadado, así que preparaos. Que empieza el caos, golpe de estado, quiten el pause, pulse en el play. Jodamos al político y al rico, demos por culo al rey. Revolución contra los perros de uniforme, que quieran ir con el oslay. They are creepy, somos selfish, haciendo paz y amor en las manis, contra esta crisis. Ellos no quieren tu paz ni tu amor, solo quieren que pases dolor. Buscas abrazos, pillas borrazos, si quieres justicia, crees estar en el diario de patrilla. Saca tus dientes, no dejes que tu vida la dedican más residentes. Ya sé que eres decente, pero es posible que el diablo de esta crisis pronto te tiente y pases a ser un delincuente. Así que gente, abrí los ojos, los flojos aún siguen comiendo mocos. Somos bastantes, ellos pocos, solo son hormigas asustadas por el piso donde el elefante. Ve a muchos pueblos, tira el parante, África del Norte, el buen ejemplo, el pueblo fuerte. Spanish, aún estáis a tiempo para hacerles frente. Abre los ojos, estudia tu entorno, despierta del sueño, no dejes que te engañen los verdaderos dueños. Un pueblo con conocimiento si puede hacer daño, despierta del sueño. Abre los ojos, estudia tu entorno, despierta del sueño, no dejes que te engañen los verdaderos dueños. Un pueblo con conocimiento si puede hacer daño, despierta del sueño. ¡Despierta! Tenemos títeres sin voz ni voto, este sistema corrupto a mí no me venden la moto. Yo sí sé que es lo correcto, desde luego que no es esto. No quiero salvar a bancos que nos han llevado a la crisis con impuestos. Con la deuda sin interés acabaremos arruinados. Al final de mes, estrés provocado por los mercados sin tener nada invertido. Es la lacra del sistema que nunca hemos elegido y que no quiero que siga. La democracia no es hacer lo que el mercado te diga. La democracia es dar al pueblo lo que el pueblo pide y nadie pide esto. Su mentalidad suicida nos ablace y yo protesto de la forma que puedo. Esas piedras ganan pasta nuestra costa y ahora entiendo su fuego. Nuestra vida es en subasta y eso no es nada nuevo. Hace falta decir basta, es la chispa que hace el fuego desde el sol. Indicados como estife, jazela por el control. La democracia no es hacer lo que el mercado te diga. La democracia no es hacer lo que el mercado te diga. España es la que el mercado te diga. La democracia no es hacer lo que el mercado te diga. La democracia no es hacer lo que el mercado te diga. La democracia no es hacer lo que el mercado te diga. La democracia no es hacer lo que el mercado te diga. Quiero sacarte algo positivo, presidente. Eres simpático, pero la gente ve un futuro trágico. Sube el paro y la ansiedad. La verdad se esconda detrás de la prensa. Un hombre adulto sin un duro en el bolsillo. Sin un chute a su orgullo. Agribe style, camiote, luchando por la misma causa. Y esta vez sin pausa. Sacudiendo manchas para echar las garrapatas. Que nos roban nuestra sangre, hijos de puta. Abre los ojos, estudia tu entorno. Despierta del sueño. No dejes que te engañen los verdaderos dueños. Un pueblo con conocimiento. Si puede hacer daño, despierta del sueño. Abre los ojos, estudia tu entorno. Despierta del sueño. No dejes que te engañen los verdaderos dueños. Un pueblo con conocimiento. Si puede hacer daño, despierta del sueño. Despierta. ¿Qué te parece? Me que trece. Siguen con su teje. Maneje. Gobiernan con el bolsillo. Dando la espalda. Lo que haga falta. Mientras ven como este crece. Así es como funciona un sistema. Donde el billete es el jefe. Ahí van predicando libertad. Luego dejarán que mueras en la acera. Si no hay chico pa' pagar tu sanidad. Vivimos bajo nubes de cinismo y falsedad. Caen rayos que parten tu dignidad. Abre los ojos ya. No quiero más falsedad. Practica la guerra pero predica libertad. Dime cuál de esas caras es la real. La que nos sacó de Irak y nos metió en Afganistán. La que cerraría Guantánamo y no la cerró jamás. La que vio un premio Nobel que no había hecho aún nada. La que empezó a leer billetes y ahora se muere por más. Y ahora se muere por más. Y ahora se muere por más. Propietarios de corporaciones multinacionales. Bancos y miembros de instituciones gubernamentales. Presidentes del gobierno y todas las casas reales. Forman organizaciones secretas. Tienen la llave de esta cárcel sin celas. Donde nosotros cumplimos condenas. Solo la verdad nos hará libres de sistemas. El problema de esta humanidad es como la cangrena. Es la nueva orden mundial. Hermanos, todo es broma. Esta falsa democracia se derrumba por inercias. Ois unas malditas purcias. Vamos conociendo vuestras sucias. Más drama, ser rap real, men, rap antisistema. El que juega con fuego se quema y nos tenéis en llamas. Igual que las torres gemelas que reventó Sama. Una boya, no se lo cree ni tu puta prima. No lo digo yo, eh, estudia y examina. Abre los ojos, estudia tu entorno, despierta del sueño. No dejes que te engañen, nos guardaré los dueños. Un pueblo con conocimiento si pueda hacer daño. Despierta del sueño. Abre los ojos, estudia tu entorno. Despierta del sueño. No dejes que te engañen, nos guardaré los dueños. Un pueblo con conocimiento si pueda hacer daño. Despierta del sueño. ¡Cierta!